Bueno, en definitiva, juego detenido lateral para Uruguay, ahora sí lo hace Naitan. ¿Nandés para quién? ¿Nandés para quién? ¿Nandés para quién? ¿Nandés para Suárez, que la deja correr y la saca Chile? La saca Chile. La saca Chile, la gana Godín en el fondo uruguayo. ¡Salimos nosotros! Llegó el plan auto de Creditel. Te llevas hasta 400 mil pesos en 60 cuotas fijas en pesos y durante este mes de junio te llevas tu préstamo 30% off Creditel. Ahora tu auto también al toque. Bueno, encontramos un dominio territorial que es peligroso por dos motivos. Primero, porque no sabemos bien qué hacer cuando Chile está bien plantado en el fondo. Y segundo, porque si definimos mal una jugada, vendrán ellos con velocidad. Acá la deja correr Suárez para Torres. ¡Bravo, me quiero morir! ¡Bravo, me quiero morir! Naitan llegó hasta el fondo, sirvió. Buen centro. La peinó Suárez, llegó Facundo, le dio de zurda. ¡Bravo el córner! Macromercado, negocio. Cuanto más compras menos paga siete sucursales en todo el país. Macromercado, algún día te vas a avivar. ¡Córner para Uruguay, punta derecha, levantará Torres! Quinto del partido para nosotros. Será este el momento del empate. Cavani espera en el primer palo. Al segundo palo va Godín junto a Josema. Suárez prácticamente en el medio del área. Y el otro celeste que se mete a buscar es Vecino. Y también sube Viña. A ver qué pasa con esta pelota quieta. Y el pelado Cáceres también. Bueno, están todos casi, ¿eh? Están todos casi en el área rival buscando el centro que va a levantar Facundo Torres. 21. Facundo con el centro. Cerradito, bravo, que no, cabezazo. ¡Está gol! ¡Gol, Luis! ¡Gol, Luis! ¡Gol, Luis! ¡Gol, Luis! ¡Gol, Luis! ¡Gol, Uruguayo! A la antigua con pelota quieta. Peina un celeste en el primer palo. Y en el segundo aparece Luis. Y la pone arriba en el ángulo. Prácticamente empata el partido Uruguay. ¡Gol, Luisito Suárez otra vez dice presente Uruguay 1! Chile 1-22 del complemento en Cuyabá. Te quiero, Luis. Y la verdad que a mí me ha gustado muchísimo el ingreso de Nathan Landes. Le ha dado otro carácter al equipo. Ha penetrado muchísimo por la derecha. Y esta tuvo mucho que ver otro de los ingresados del banco, que fue Facundo Torres. Un gran remate en la puerta del área provoca el córner. El córner lo ejecuta notable Facundo Torres. Peina en el primer palo vecino. Y aparece el goleador al que todos estábamos esperando. No le salían las cosas. Estaba jugando mal. Pero aparece en un momento Bravo. Como nos tiene acostumbrado Suárez. Uruguay 1-1. Pelota al medio. Arranca otra cosa. La jugada previa al córner. Notable Suárez. Remate de Torres. Gran atajada de Bravo. Viene el córner. Muy bien ejecutado por Torres. Y la aprovecha Suárez en el segundo palo. Uruguay 1-1. Con los ingresos mejoró muchísimo. Golazo de Coloro.